He estado viajando bastante este año, lo cual ha sido increíble porque he podido conocer a muchos de ustedes, personas hermosas. Pero una pregunta que sigo escuchando una y otra vez es simplemente, ¿qué paso debería dar ahora para volverme rico en esta economía? ¿Qué pasos debo seguir ahora para hacerme rico? ¿Qué necesito hacer para ser financieramente libre? Es la misma pregunta en diferentes frases. Pero, en última instancia, no importa lo que esté sucediendo en la economía, son las mismas cinco cosas que necesitas hacer y quiero hablar sobre eso hoy porque realmente quiero desglosar las cosas que necesitas entender si quieres volverte rico. Porque si haces estas cosas, tienes garantizado que podrás construir riqueza y vivir una vida mucho más libre financieramente, pero tienes que perseverar. Es fácil de entender, pero mucho más difícil de hacer. Lo primero que tienes que hacer es ganar dinero, y no importa si lo haces con un trabajo o con un negocio, pero tienes que empezar a ganar dinero. Y una vez que empiezas a ganar dinero, la clave es, ¿qué haces con este dinero? Porque el error que comete tanta gente es que, una vez que empiezo a ganar dinero, lo gasto todo. Voy a Gucci, voy a Luis Butón, voy a BMW, o me compro un Rolex. Ahora que empiezo a ganar dinero, tengo que mostrarlo, ¿verdad? Porque trabajé tan duro para empezar a generar estos ingresos, trabajé tan duro para construir este negocio, trabajé tan duro para conseguir este trabajo, trabajé tan duro para obtener este título. Finalmente estoy empezando a ganar dinero, tengo que aparentar. Bueno, si haces eso, nunca te volverás rico. Parecerás rico, pero nunca te volverás realmente rico. Si realmente quieres ser libre, la clave es no gastar todo ese dinero. Tienes que gastar menos de lo que ganas. Ahora, cuanto menos, va a depender realmente de ti. Yo me fui al extremo, no gasté dinero durante mucho tiempo. Fui una de esas personas que, cuando aprendí cómo funcionaba el dinero, cuando aprendí sobre cómo funcionaba la inversión, dejé de gastar dinero. Fui una de esas personas que, cuando ganaba dinero, lo derrochaba. Cuando ganaba dinero, me compraba un reloj nuevo. Cuando ganaba dinero, mejoraba mi coche. Así es como gastaba el dinero porque realmente no sabía qué hacer con él. Pero cuando empecé a aprender sobre el dinero, cuando empecé a entender las inversiones, cuando empecé a entender este concepto de construir riqueza, me volví completamente extremo. No tienes que hacer lo que yo hice, pero yo fui a un extremo completo donde ganaba dinero y no lo gastaba. Cuando ganaba 100 mil dólares al año, tenía agujeros en mis zapatos. Cuando ganaba un millón de dólares al año, no tenía parachoques en mi coche. Cuando gané un millón de dólares al año por primera vez, saqué unos 20 mil para mí personalmente, el resto de los 980 mil fueron devueltas al negocio o a inversiones. Me fui a un extremo completo. No tienes que llegar tan lejos, pero no puedes gastar cada dólar que ganas. Y lo que entenderás es que, cuanto más al extremo vayas, más riqueza podrás construir y tienes que decidir cuál es el ritmo adecuado para ti, para tu familia y para lo que quieres hacer. Luego, cuando dejes de gastar todo tu dinero, lo tercero que quieres hacer es ahorrar dinero e invertir como loco. Necesitas tener algunos ahorros para protegerte en caso de una emergencia, para poder comprar tu casa, un coche, para poder comprar las cosas que quieres y tener algunos ahorros apartados para poder invertir dinero cuando veas una buena oportunidad de inversión. Si entramos en una recesión, si el mercado de valores cae, quieres tener algo de efectivo que puedas usar para comprar activos cuando estén más baratos. Entonces, quieres tener esos ahorros apartados, pero también quieres estar invirtiendo tu dinero como loco. Ahora, ¿dónde puedes invertir tu dinero? Puedes poner tu dinero en acciones, puedes poner tu dinero en bienes raíces, puedes poner tu dinero en tu propio negocio. Estos son los tres activos que han construido más riqueza que cualquier otra cosa. Yo invierto mi dinero en otros lugares también. Invierto mi dinero en startups, tengo algo de dinero en criptomonedas, poseo algo de oro físico, pero estas son partes mucho más pequeñas de mi portafolio. Cuando empecé a invertir mi dinero fuera de mi negocio, la mayor parte de mis inversiones fueron en acciones y bienes raíces porque esos son los activos probados a lo largo del tiempo que han construido más riqueza que cualquier otra cosa en el último siglo. Entonces, ahí es donde fue la mayor parte de mis inversiones. Ahora, aún más profundamente en eso, para mí, mi objetivo siempre ha sido el flujo de efectivo porque me gusta la idea de comprar un activo y recibir pagos sin tener que vender mi inversión. Porque la idea tradicional de inversión es que compro esta inversión, compro más de esta inversión, compro más de esta inversión y luego, cuando tenga 65, 67, 70 años, valdrá un par de millones de dólares. Ese es el objetivo para muchas personas, lo cual está bien, pero no era mi objetivo. Mi objetivo era comprar esta inversión, ya sea una propiedad de alquiler, una acción que paga dividendos, un ETF que paga dividendos y empezar a generar flujo de efectivo, un poco de flujo de efectivo, y luego comprar más para obtener un poco más de flujo de efectivo, luego comprar más para obtener un poco más de flujo de efectivo. Así, cada año puedo trabajar para aumentar mi flujo de efectivo, porque ahora puedo usar este flujo de efectivo para comprar más inversiones que me paguen con más flujo de efectivo o puedo usar este flujo de efectivo para vivir mi vida. Empecé esta inversión de flujo de efectivo invirtiendo en bienes raíces. Mi primera propiedad de alquiler me pagaba entre 250 y 300 dólares en ganancias. Te doy un rango porque algunos años tendría más ganancias, otros años un poco menos, pero la primera propiedad me pagaba entre 250 y 300 al mes en ganancias después de todos mis gastos, y eso era flujo de efectivo puro. Luego, cuando compré mi segunda, fue otro 300 o 350 al mes, y así sucesivamente. Entonces, ahora el juego para mí se convirtió en cómo puedo acumular el flujo de efectivo. ¿Cómo puedo comprar más propiedades de alquiler? Luego aprendí sobre la inversión en el mercado de valores, ¿cómo puedo comprar más ETFs que paguen dividendos? Así, ahora puedo seguir acumulando el flujo de efectivo, de modo que recibo estos cheques de dividendos trimestrales de mi ETFs y obtengo el flujo de efectivo mensual de mis propiedades de alquiler. De modo que ahora este flujo de efectivo puede financiar mi estilo de vida. Así, incluso si gasto todo el flujo de efectivo que generé este mes, recibiré otro cheque de flujo de efectivo el próximo mes. Pero ese era mi objetivo de inversión. Nuevamente, no puedo decirte qué hacer, no soy un asesor financiero, solo soy un tipo cualquiera en YouTube, pero te estoy diciendo cuál fue el juego para mí. Para mí, mi juego no era salir y comprar un BMW, aunque quería un BMW. No puedo decirte cuántas veces fui a la página de BMW y configuré un Serie 3, antes de que hubiera una Serie 2 y una Serie 4, pero solo había una Serie 3. No puedo decirte cuántas veces fui y miré diferentes BMW, pero no lo compré porque quería tomar ese dinero y seguir invirtiéndolo y seguir generando flujo de efectivo porque sabía que el BMW me haría sentir bien ahora, se vería bien ahora. Pero no me construiría ninguna riqueza dentro de 5 años, no me construiría ninguna riqueza dentro de 10 años, no haría ningún beneficio real o valor para mi familia en el futuro. Así que no lo compré. Fue difícil, lo sé, porque quería el BMW, pero tienes que averiguar qué es más importante para ti, porque no obtienes de la vida lo que quieres, obtienes de la vida lo que priorizas. La cuarta cosa que tienes que hacer es trabajar para ganar más dinero. Ahora, ¿cómo haces esto? Esto va a depender de ti y no será el mismo programa para todos. Al igual que con las inversiones, es mucho más parecido donde inviertes tu dinero en acciones, inviertes tu dinero en bienes raíces, así es como te vuelves rico. Cuando se trata de ganar más dinero, hay un amplio espectro de cosas que puedes hacer. Para mí, trabajo para ganar más dinero a través de mi propio negocio. He comenzado muchos negocios diferentes, algunos de los cuales ganaron dinero y otros fueron fracasos completos, pero para mí la forma en que gané más dinero fue invirtiendo el dinero de vuelta en el negocio. Así que obteníamos una ganancia, tomábamos la ganancia y la reinvertíamos en el negocio para contratar empleados, obtener más cosas, obtener mejores software, probar nuevos productos o invertir dinero en el negocio contratando un coach, comprando libros, comprando clases. He gastado mucho dinero en consultores, coaches y clases en los últimos años. Comencé simplemente leyendo libros, escuchando CD de audio, porque esto era antes de Audible. Empecé escuchando CD de audio, luego comencé a obtener libros en Audible, luego empecé a comprar clases que costaban entre 200 y 3 mil o 4 mil dólares. Luego de eso, comencé a contratar consultores y coaches, personas que son más inteligentes que yo, para que puedas aprender de la experiencia de otra persona, alguien que ya ha hecho lo que estoy buscando hacer. Si estoy buscando entender SEO, optimización de motores de búsqueda, le pago a alguien un poco de dinero que ha estado haciendo esto durante 10 años para que me enseñe sus 10 años de conocimiento en 6 meses, 6 semanas o 6 horas, dependiendo de lo que sea el programa o el sistema. Porque ahora no tengo que pasar por los 10 años de experiencia, pasar por los 10 años de intentos. Tienes que estar dispuesto a invertir en ti mismo. Si no tienes tu propio negocio, está completamente bien, pero tienes que averiguar cómo puedes ganar más dinero en tu trabajo. ¿Cómo puedes proporcionar más valor en tu trabajo? ¿Cómo puedes proporcionar más valor a tu jefe? ¿Cómo puedes conseguir una nueva carrera? ¿Cómo puedes obtener un certificado que te dé más potencial de ganancias? Porque al final del día, estás limitado a cuánto puedes invertir basado en cuánto ganas. La mayoría de la gente piensa, oh, que si gano más dinero tendré un mejor coche, tendré una casa más grande, tendré cosas mejores y más bonitas, pero si realmente quieres volverte rico, es ganar más dinero para tener más dinero para invertir. Pero eso es el número 5, todavía no he llegado ahí. Ahora, cuando se trata del número 4, ¿es cómo puedo ganar más dinero para tener más ingresos? Y eso es lo que tienes que averiguar para ti, ¿cómo puedes trabajar para ganar más dinero? Por eso digo que no es sólo cuánto dinero ganas, sino lo que haces con el dinero que ganas lo que importa. Y hay muchas personas, muchas personas que ganan mucho dinero, 3, 4, 5, 600 mil dólares al año, muchos con altos ingresos, muchos médicos, muchos abogados que pueden ganar mucho dinero y luego viven ese estilo de vida de doctor. Lo sé, porque se suponía que iba a ser médico y tengo muchos amigos que son médicos y mucha gente ahora está en sus primeros 30 años, ganando mucho dinero como médicos, pero realmente no tienen riqueza. Tienen muchas deudas estudiantiles, tienen un bonito Range Rover, tienen una bonita casa de un millón de dólares, van a un par de bonitas vacaciones al año, tienen algunas cosas bonitas, pero realmente no tienen mucha riqueza, no tienen muchos ahorros, no tienen mucho flujo de efectivo, no tienen muchas inversiones. Todo lo que tienen es una gran fuente de ingresos que depende de ellos y de su trabajo, pero si dejan de trabajar tienen un montón de pasivos y nada para pagarlos porque ahora no están trabajando. Y eso es desafortunadamente un gran problema que muchos con altos ingresos enfrentan. Pero si quieres volverte rico, tienes que ganar más dinero estratégicamente para que puedas usar tu dinero para volverte rico y luego, a medida que ganes más dinero, invierte y construye riqueza más agresivamente. Si ganas más dinero solo para gastar más dinero, vas a hacer lo que todos los demás hacen y tendrás más cosas bonitas que se ven bien hoy, pero estarás en bancarrota en el futuro. Aquí es donde se convierte en un juego mental, porque a medida que ganas más dinero, si realmente quieres volverte rico, lo que significa ahora es que tomas tu dinero y no compras las cosas bonitas. Hay un tercer paso, casi como un intermediario en esto, que en el mundo de los negocios a nadie le gusta trabajar con intermediarios, pero en el juego de las inversiones y la construcción de riqueza, supongo que es lo que quieres hacer. Estás ganando dinero, luego tomas este dinero y quieres comprar activos, el intermediario, y luego quieres que estos activos paguen por tus cosas bonitas. Y puedes empezar a ver por qué eso es tan difícil, porque ya has trabajado mucho para ganar este dinero y ahora que he ganado este dinero quiero tener las cosas bonitas. Pero si realmente quieres poder tener las cosas bonitas y no preocuparte por el precio, lo que tienes que hacer es ganar el dinero, tomar este dinero para comprar las inversiones y ahora tienes que seguir acumulando las inversiones porque se necesita mucho tiempo para que estas inversiones compren las cosas bonitas. Pero sigues acumulando las inversiones, sigues acumulando las inversiones, trabajas para ganar dinero, compras más inversiones, ganas más dinero. Compras más inversiones y luego tus inversiones empiezan a generarte un poco de dinero y luego ganas más dinero, compras más inversiones y ahora tus inversiones empiezan a generarte un poco más de dinero. Y usas este dinero para comprar más inversiones y luego trabajas para ganar más dinero y compras más inversiones. Ahora tus inversiones están generándote suficiente dinero para cubrir tus gastos. Entonces te das cuenta de que si renuncio a mi trabajo mañana, puedo seguir viviendo el mismo estilo de vida de hoy, no tengo que ir a trabajar y puedo vivir mi vida completamente libre financieramente. Ahora sigues yendo a trabajar porque te gusta lo que haces, con suerte, y si no te gusta lo que haces, bueno, ahora puedes tomarte mucho más tiempo y decidir qué es lo que quieres hacer. Pero sigues yendo a trabajar porque amas lo que haces y ahora continúas siendo pagado y ahora dices, ¿sabes qué? Me voy a ir de vacaciones más largas porque puedo, si me despiden no hay problema, puedo permitírmelo. ¿Sabes qué? Al jefe le gustó, así que voy a irme de vacaciones, así que ahora te vas de vacaciones y no afecta tu presupuesto, de hecho, ni siquiera lo notas porque es dinero que tus inversiones te generaron. Y ahora quieres comprar un coche más bonito y nuevamente no tienes que preocuparte realmente por cómo vas a pagarlo porque tus inversiones te están generando el dinero para hacerlo. Si notas, la parte más difícil de esto es que requiere ese sacrificio porque para hacer esto tienes que pasar por el intermediario, tienes que pasar por los activos en lugar de solo ganar el dinero. Y la mayoría de la gente gana el dinero y ahora sienten que merecen esas cosas bonitas. Gané el dinero, así que me merezco el Gucci, gané el dinero, así que me merezco el BMW, así que me merezco el Rolex, pero si realmente, realmente, realmente quieres ser financieramente libre y ganártelo, vas a ganar el dinero, comprar los activos, ganar el dinero, comprar los activos y dejar que tus activos compren estas cosas para ti. Y puedes empezar a ver por qué eso es tan difícil, porque número uno, es el juego mental de, espera, tengo que seguir sacrificándome. Ya hice todos los sacrificios para ganar este dinero, ya puse todas las horas en mi trabajo, puse los años para obtener este título, puse todo el tiempo para conseguir esto y ahora tienes que hacer más sacrificios. Pero ahí es donde se construye la verdadera riqueza, especialmente en este sistema económico. Si quieres volverte rico, tienes que poseer inversiones. ¿Cuáles son esas inversiones? Acciones, bienes raíces y, nuevamente, tienes que averiguar cómo quieres que te paguen. Me gusta el flujo de efectivo, no tienes que seguir mi juego, solo soy un tipo cualquiera en YouTube, tienes que seguir lo que sea correcto para ti, pero al final del día, si puedes trabajar para acumular tus inversiones, ahora puedes dejar que tus inversiones paguen por tu vida. Y cuando puedas llegar a ese nivel, ahora te has vuelto rico y esto es lo que todas las personas ricas hacen. Lo que las personas ricas se dan cuenta es que quiero que mis inversiones crezcan más que mis ingresos porque mis inversiones pueden crecer exponencialmente más rápido que mis ingresos. Y pueden estar diciendo, bueno, es fácil para las personas ricas porque cuando tienes las inversiones, bueno, entonces sí, ahora es mucho más fácil para ti y tienes razón. Cuando te vuelves rico, cuando te vuelves financieramente libre, se vuelve mucho más fácil porque ahora tienes más opciones. Pero cada persona tiene que pasar por los mismos pasos para llegar allí. Claro, para algunas personas es más fácil que para otras. Algunas personas obtienen préstamos de un millón de dólares para comenzar, algunas personas reciben millones de dólares dados a ellos, algunas personas lo tienen mucho más fácil que otras, pero adivina qué, eso no importa porque eso no te afecta a ti. Así que en lugar de compararte con otras personas, ¿qué tal si averiguas cómo puedes hacerlo tú? Porque al final del día es el mismo sistema. Averigua cómo ganar algo de dinero, tu propio trabajo, tu negocio, no importa, tienes que gastar menos de lo que ganas, invertir ese dinero. Una vez que comienzas a invertir el dinero, entiendes el lado de la educación financiera, ahora trabajas para ganar más dinero. Ahora, a medida que trabajas para ganar más dinero, tienes más dinero allí. Quieres tomar este dinero e invertirlo aún más agresivamente para que tengas más dinero trabajando para construir tu riqueza en lugar de hacer a todos los demás ricos. Ahora, a medida que tienes las inversiones, ahora puedes empezar a vivir tu vida de la manera que deseas y puedes comprar las cosas bonitas que quieras, comprar cualquier cosa tonta que quieras, comprar cualquier cosa lujosa y cara que quieras y no tener que preocuparte por el precio porque pusiste el tiempo. Hiciste el sacrificio y por eso lo llamo una década de sacrificio porque esto no va a suceder de la noche a la mañana. Puedes trabajar para aumentar tus ingresos bastante rápido. Quiero decir, en unos pocos años, si obtuvieras un nuevo certificado, podrías conseguir una carrera completamente nueva y ganar mucho más dinero. En unos pocos años podrías construir un negocio para ganar una cantidad decente de dinero. Sí, toma mucho tiempo durante esos años, pero puedes ganar mucho dinero en cinco años si te dedicas a una nueva carrera. Pero si realmente quieres construir riqueza, tienes que ser agresivo ahora para ganar el dinero, mantener la disciplina de no gastar el dinero, tomar el dinero, ponerlo en inversiones, dar tiempo a las inversiones para crecer, dar paciencia a las inversiones para generar ingresos y luego una vez que eso suceda, ahora tomas ese dinero y lo inviertes. Así que puedes empezar a ver por qué es mucho más difícil, porque se necesita educación financiera y se necesita disciplina y se necesita tiempo, por eso la mayoría de la gente no lo hará. Pero si quieres volverte rico, estos son los pasos. No hay una fórmula secreta para esto, es gastar menos de lo que ganas e invertir la diferencia y poner el tiempo y la paciencia, la década de sacrificio. Ahora, por supuesto, sí, puedes tomar decisiones más inteligentes si estás entendiendo lo que está sucediendo en los mercados. Quiero decir, puedes invertir en tu educación financiera para hacer mejores inversiones. Puedes invertir en tu educación financiera para entender cómo invertir tu dinero para obtener mejores rendimientos. Puedes invertir en tu educación financiera para saber cómo hacerlo mejor, lo cual es absolutamente algo que puede ayudarte significativamente porque a medida que inviertes por dinero, cuanto mejores rendimientos puedas obtener, más puede crecer tu dinero, más rico puedes volverte y más rápido puedes llegar allí. Pero no puedes pasar por alto el proceso. Tienes que creer que puedes volverte rico y si esto es algo con lo que luchas, si estás constantemente pensando, ¿es tan fácil para ellos? ¿Esta persona lo tuvo tan fácil? ¿Desearía tener eso? Lo que necesitas hacer es salir y leer algunos libros de desarrollo personal, escuchar a Tony Robbins, escuchar podcast de desarrollo personal, invertir en tu propia autoeducación y desarrollo personal antes de hacer cualquier otra cosa. Bueno, espero que hayas encontrado ese video increíble y útil. Aquí te dejamos dos videos de valor. Recuerda que si te ha gustado este video dale a me gusta y suscríbete al canal Quiero Ser Rico para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima. Gracias.